Hola, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias esta noche de miércoles en Digital. Noticias Telemundo Digital. Migrantes haitianos quedan en libertad dentro de Estados Unidos después de solicitar refugio. Esto contradice las declaraciones del gobierno de Biden de que miles se enfrentan la deportación inmediata. Ya vamos a tener una vida mejor, vamos a tener casa y así. Se calcula que aún quedan unos 9 mil migrantes debajo del puente internacional en Del Río, Texas. Muchos más huyeron a México para evitar que los deporten. La FDA autoriza la tercera dosis de la vacuna de Pfizer en contra del COVID-19 para personas vulnerables y de 65 años o más. Y hoy en Florida el gobierno estatal comenzó otra polémica sobre la cuarentena de los niños que deben o no hacer si están en contacto con adultos contagiados. Enseguida se lo contamos. Cientos de familias obligadas a evacuar sus hogares por los incendios en las montañas de San Bernardino, California. La velocidad del fuego preocupó a residentes y autoridades. Pues vale más estar preparados porque la familia es lo primero. Comenzamos con el nuevo muro en la frontera. Es un muro metálico, un muro hecho con patrullas de agencias del orden en Texas. Decenas y decenas de ellas, una tras otra, en la fila para impedir el paso de los migrantes. Están formadas ahí, a un costado del campamento de haitianos en el río Texas. Esa sola imagen da una idea clara del camino de la crisis, el tamaño y la necesidad de recursos en la zona. Actualmente se estima que todavía hay unos 9.000 migrantes haitianos en el campamento debajo del puente. Muchos otros han sido deportados y otros más liberados en Estados Unidos. Esto es importante porque contradice lo que el gobierno había dicho que haría, que era deportarlos. Por eso nos vamos con Edgar Muñoz hasta del río Texas. Edgar, buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas noches. En efecto, nunca habíamos visto a tantos papás inmigrantes, principalmente haitianos, con niños en los brazos, de la mano, mujeres embarazadas. Hoy se ha presentado un hecho que no habíamos visto en los últimos días. Una gran cantidad de inmigrantes del campamento que han sido liberados. Coincide con el día de ayer que hubo disturbios en el aeropuerto de Haití y aquí se han dado un mayor número de liberaciones. Vamos a verlo. Son miles los inmigrantes que fueron liberados y que estuvieron por varios días en el campamento debajo del puente del río Texas. Mujeres embarazadas, niños en brazos, padres con hijos pequeños. Donde venía reina de 10 años quien viajó desde Chile con su papá Pedro. En Chile no hay mucho futuro, que digamos. A veces uno hace un trabajo que le cuesta mucho, pero el problema no hay dinero para sobrevivir. Los autobuses llegan y salen repletos de inmigrantes a este refugio atendido por iglesias, donde les brindan ayuda y alimento. Las filas son enormes. Desde el suelo se ve a los hombres con grillete, pero todos con un citatorio en mano para acudir a la corte dentro de 60 días. Eli es uno de los afortunados que entró al país de la mano de su hija de dos años. Uno vive en Chile 10 años. Se vende todo lo que tú tenías para entrar aquí. Y cuando tú entras aquí, ¿qué haces? Por el gobierno de Haití se manda para entrar allá en tu país. Y tú regreses, tú no tienes nada para comer. ¿Qué tú te vas a hacer? Dentro del campamento improvisado bajo el puente, todavía hay miles de inmigrantes en espera de ser procesados por migración. Han colocado casas de tela y plástico sostenidas por carrizos. Ahí estaba Eugenard, con su niña, quien dice que aún con la ayuda de las autoridades se sufre. No siquiera tiene un pedazo de cartón, un sábana para acostarme y polvo, pasando hambre. A veces quiere beber agua, tiene que beber agua, que ni siquiera tratado me tiene. Reyni y su papá ya están listos para subirse al autobús como el resto de los inmigrantes. Van a Miami y no lo puede creer. ¿Estás contenta? Sí, mucho. Bueno, ¿y por qué estás feliz? Porque ya vamos a tener una vida mejor, vamos a tener casa y así. Julio, la gran pregunta sigue siendo qué va a pasar con el campamento de inmigrantes debajo del puente, aquí en la zona del río. Las autoridades nos informan que han estado ahí, que ya están muy cerca de lograr el objetivo. En este momento hay 5 mil inmigrantes. Recordemos que la semana pasada había entre 15 mil a 18 mil personas. Por lo tanto, están muy cerca de lograr la meta, de lograr terminar no solamente con la repatriación, sino también con la liberación de muchos de ellos. Yo regreso contigo. Gracias, gracias Edgar Muñoz. De lado mexicano, muchos haitianos que escaparon para evitar que los deportaran, ahora consideran quedarse ya permanentemente en México. Maricruz Gutiérrez está en el campamento improvisado que ahí formaron estos migrantes. Maricruz, buenas noches. ¿Les está llegando ayuda? Hola Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues sí, la situación de los migrantes que se encuentran aquí en Acuña, México, es muy diferente a la que pasaron hace unos días en Del Río, Texas. Y es que como podemos ver, han recibido la ayuda de muchos ciudadanos de esta ciudad y ya están listos para pasar una noche tranquila en estas carpas improvisadas. Pero, ¿qué es lo que pasaron el día de hoy? Aquí les tenemos la historia. La ayuda llegó para los migrantes en el campamento que improvisaron a un lado del río Bravo, pero del lado mexicano en la ciudad de Acuña. Diferentes organizaciones e iglesias dieron alimento a los cientos de personas que decidieron renunciar al sueño americano y se regresaron a territorio mexicano. No solo pido por mí, por cada uno de ellos, porque todos han vivido procesos para poder estar aquí. Y es que dicen que en el campamento en Del Río, Texas, no los trataban bien. Porque la policía mal tirada uno ahí. Es cosa antigua como esclavo. Al principio dicen no sabían qué es lo que iban a hacer, si regresarían a su país, pero al ver la respuesta y solidaridad de los mexicanos, muchos han decidido quedarse en este territorio. ¿Quieres quedar en México y ya vivir para siempre o cuál es tu plan? Voy a quedar acá, no sé si sería para un año, dos años, hasta que tengo mi documento que podría trabajar para sobrevivir hasta que abra a mi familia. Aquí la situación es diferente. Los niños se olvidan del dolor que han sufrido en sus países de origen y el calvario de atravesar el continente. La alegría se ve en sus rostros. De aquí Dios bendiga a México. Siempre, siempre arriba a México. Desde muy temprano decenas de personas de Acuña llegaron para brindarles alimento, sándwiches, refrescos, agua, comidas completas y hasta cargaron con el asador para cocinar pollo. Les trajimos frijolitos rancheros, sopa de arroz blanca con pollo. Ellos llegaron con muy pocas pertenencias, por lo que también les han traído ropa, cobijas, cartones y tiendas de campaña para que no duerman al intemperie. Un grupo de jóvenes incluso improvisaron una barbería para cortarles el cabello. Mientras los niños juegan, los adultos se divierten jugando fútbol. Desde Acuña, México, Maricruz Gutiérrez, Noticias Telemundo. Lo cierto es que este éxodo comienza más al sur. En Colombia, por ejemplo, hay casi 19 mil migrantes, casi todos haitianos, tratando de cruzar a Panamá. Los migrantes piden que los dejen seguir su camino rumbo a México y Estados Unidos. Las cuotas de 250 pasajeros diarios para pasar en botes por el Golfo de Uraba hacia la selva de Darién no son suficientes porque la cantidad de personas que llegan crece cada día. La Administración de Alimentos y Medicinas, la FDA, autorizó una tercera dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19, pero no para todos, solamente para los mayores de 65 años y para quienes tengan condiciones preexistentes. También podrán recibir este refuerzo quienes por su trabajo están más expuestos al virus, por ejemplo, enfermeros o maestros. Mientras tanto, en Florida, estudiantes que hayan estado expuestos al COVID-19 ya no tendrán obligatoriamente que hacer cuarentena. Así lo establece la norma de emergencia aprobada por el nuevo cirujano general del Estado, el doctor Joseph Ladapo, con el respaldo del gobernador Ron DeSantis, desde luego. Esto puede significar que tal vez algún alumno asintomático podrá seguir asistiendo a clases sin necesidad de hacerse la prueba del virus. El gobernador DeSantis argumentó que la cuarentena ha sido dañina para los niños y para sus familias. En Texas hay polémica porque una pareja fue expulsada de un restaurante por llevar puesto el cubrebocas. A pesar de que su bebé sufrió una enfermedad inmune, el restaurante en Dallas, al que salieron a cenar, les pidió quitarse la mascarilla. La mesera les dijo que el dueño no acepta su uso por una cuestión política y les ordenó retirárselo. El dueño del restaurante dijo que su política se debe a que el gobernador de Texas amenazó con demandar a quien ordene el uso de la mascarilla. Bueno, pero ni siquiera el gobernador de Texas ha dicho que están prohibidas. De verdad que los mitos y la información falsa sobre las vacunas del COVID están haciendo que muchos latinos no se vacunen. Una iniciativa intenta convencer a trabajadoras latinas del campo de que lo verdaderamente peligroso es el coronavirus. Rogelio Moratagle nos cuenta. Entre las trabajadoras agrícolas hispanas se repite un patrón de temor y desconfianza a la vacuna contra el COVID. No me he vacunado. Hay muchas cosas, la gente habla de qué es esto, lo otro y me da miedo. Me da mucha miedo. Jessica piensa que aún es muy pronto para vacunarse. No me he vacunado también por mis hijos. Tengo cuatro hijos y me necesitan y pienso que hay que hacerle más estudio a la vacuna. Las dos ya enfermaron de COVID y reconocen que desconfían de la vacuna por las cosas que Leno escuchan. Uno se mete y mira tantas cosas que sí, a uno eso lo frena. A veces yo quiero, pero a veces también vuelvo a escuchar otra cosa y ya, ahí me paro. Es correcto. Pero sí, va a llegar un momento que va a tener que ponerse uno la vacuna. En una lucha contra la desinformación, la Alianza Nacional de Campesinas recorre el país para acercarse a las trabajadoras. Venimos y hablamos con gente aquí y las convencemos y después esta misma gente convence a su familia, ¿verdad? Y pues eso se está creando un impacto. En el sur de Florida, el acercamiento a las trabajadoras lo hace el Grupo Amor. En un mundo plagado de información y desinformación, el reto para estas organizaciones es monumental. Convencer a los trabajadores de que la vacuna es segura y eficaz. En la compañía Nature's Way, los trabajadores que se vacunan reciben un bono de 100 dólares en efectivo. Pero en este momento, lamentablemente, con 500 trabajadores, solo tenemos 150 personas que han podido comprobar haberse vacunado. Kena es una de las vacunadas porque le dio COVID al inicio de la pandemia. Cuando supe que promovieron la vacuna, fui una de las primeras que salí corriendo a vacunar. Cristela, en cambio, no se ha vacunado, pero ya lo está pensando. Claro, hay mucha desconfianza porque hay muchas cosas que dicen de los contras de la vacuna y todo eso. Entonces, sí hay desconfianza, pero también estamos mirando mucho el Delta y se está poniendo muy feo todo esto. Y mientras la variante Delta ataca con más fuerza, la desinformación y la desconfianza son peligrosos enemigos que alejan a muchos hispanos de la vacuna. En Homestead, Florida, Rogelio Mora Tagle, Noticias Telemundo. Nos vamos a ir a California. Hay cientos de residentes que tuvieron que abandonar hoy sus casas por un incendio en las montañas de San Bernardino, muy cerca de Los Ángeles. Nos vamos con Enrique Keabra, él es presentador de Telemundo en esa ciudad para hablar de esto. Enrique, buenas noches. ¿Ya está controlado el incendio o siguen estas órdenes de evacuación? Julio, ¿qué tal? Buenas noches. Las autoridades ya cancelaron las órdenes de evacuación, afortunadamente. Esto porque el incendio conocido como University está contenido en más del 50%. Fue un siniestro de avance fulminante que comenzó en la mañana y amenazó casi un centenar de casas en las colinas. La acción de los bomberos por aire fue muy efectiva. Se usó el retardante Rosa como una barrera de protección. Los residentes ya están regresando a sus hogares para constatar que se salvaron tras haber vivido tremendo susto. Escuchemos aquí sus testimonios. Nunca había pasado esto aquí, oiga la verdad. Y pues la verdad sí se pone un poco tembloroso, uno nervioso y la verdad algo que nunca había visto en este lado, en este rumbo. Muchos de estos residentes han podido volver a sus casas. Otra noticia que llega del sur de California. Hoy también, en Alguacil de Los Ángeles, reacciona a un reporte sobre la existencia de grupos secretos dentro del departamento de policía. Grupos que algunos dicen que funcionan como pandillas. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el Alguacil? Así es, Julio, Alguacil. Villanueva aceptó que dentro de su departamento pueden existir subgrupos, pero negó que se trate de pandillas activas. Esto luego de que un reporte determinó que el 16% de los oficiales admitieron haber sido invitados a participar en subgrupos. Activistas denuncian que sí hay pandillas activas dentro de ese departamento, pero Villanueva dice que es cosa del pasado y que no existe evidencia. Julio. Bien, Enrique, muchas gracias por ese reporte. Saludos hasta Los Ángeles. Gracias, Julio. Igualmente. Bien, en Florida se intensifica la búsqueda de Brian Laundrie. Es considerada una persona de interés en el homicidio de su novia, Gaby Petiro. Es una búsqueda intensa que se realiza en una zona pantanosa de la Reserva Carlton, con vehículos todoterreno, con perros, con buzos tácticos. Hasta ahora no hay señales de Laundrie, quien, según sus padres, fue a esa zona hace ya más de una semana. El gobierno de Estados Unidos triplicó la recompensa por el narcotraficante Ismael Elmayo Zambada. Pasó de 5 a 15 millones de dólares a cambio de cualquier información que ayude a dar con el paradero del líder del cártel de Sinaloa en México. El incremento, dijo el Departamento de Estado, se debe al nivel del liderazgo del Mayo Zambada dentro de esta organización criminal. Y las cosas, en cambio, están pintando mejor para el futbolista mexicano Rafa Márquez. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sacó al exfutbolista de su lista negra. Rafa Márquez había sido acusado de lavado de dinero y presuntos vínculos con el narcotráfico en agosto de 2017. Un año después, la Fiscalía General de México cerró las investigaciones en su contra. Él siempre insistió en su inocencia. En El Salvador, unos 100 locales comerciales se incendiaron en un mercado de la capital. Miren las imágenes. Se trata de San Miguelito, el principal comercializador de flores y piñatas en San Salvador. Las autoridades sospechan que el siniestro comenzó por un cortocircuito. Las llamas se extendieron rápidamente y sorprendieron a los locatarios. Cuando ya entramos nosotros, ya se ve, el gran montón de fuego venía. Ya no pudimos recuperar nada. Yo me quedé sin nada, sin nada. Todo se me quemó, todo se me quedó sin nada. Durísimo, pero lo bueno en todo esto es que no hay personas muertas ni heridas. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.